Comienza el debate abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Porocoto Muy buenas, buenas tardes a todos, muchas gracias Dijo un filósofo, el estudio para aprender a vivir bien dura toda la vida Y tenemos sobre todo nuestra invitada de honor Ustedes si la enfocan ya van a saber de quien se trata Isabel Salomón Gracias por la invitación, antes que nada Mi nombre es Claudio Ramos, soy arquitecto especializado en ámbitos adecuados para la convivencia Diseño espacios para la convivencia de familias, de parejas, especialmente de parejas que recién comienzan a convivir Yo recuerdo siempre lo que decía Antoine de Senex Super Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera Y este precepto de a favor de la convivencia debe regir absolutamente a todos los seres humanos Nosotros, la cama tal como se utiliza normalmente, con el tiempo va adquiriendo formas de acuerdo al cuerpo de cada una de las personas que cohabitan Pero ocurre que hay épocas en las cuales los cónyuges quieren convivir acercándose más Y otras en que quieren ir hacia los laterales de la cama De manera que diseñamos camas con un sistema de bisagras En las cuales si se levanta la parte meridional de la cama, los cónyuges tienden a ir hacia los laterales Y si se cierran la parte meridional de la cama, los cónyuges tienden a ir hacia el centro Para épocas de mejor o de peor convivencia ¿Qué pesaría esto Le Corbusier ahora, no es cierto? Un arquitecto de esa magnitud, o Gaudí, no es cierto, el barcelonés Claro, Gaudí es otra línea, ¿no? Pero Le Corbusier, el creador del racionalismo arquitectónico Fue el maestro de quien, a su vez fue mi maestro, Basobaldo Davieites Basobaldo siempre decía que el secreto de una buena convivencia es cómo convivir en una buena convivencia Señor este consejero vecinal Señor consejero vecinal Veo que quedó Está como medio distraído Cuénteme cómo es su convivencia, qué es lo que usted sabe de todo esto ¿Usted es Esteban Mijalic? ¿Ese es su nombre? Consejero vecinal Pero su nombre, ¿cómo es? ¿Cómo? No, no, no me oye bien No Perfecto Entonces, vamos a... ¿Usted tiene dificultades en la audición? ¿Tiene dificultades para escuchar? ¿Tiene dificultades para escuchar? Quizás eso, por eso también es uno de los motivos por los cuales usted esté aquí Le voy a decir, quédese tranquilo Yo le voy a hablar bien, vocalizándole bien Yo soy médico Y sé que de cada 10 personas hay una que es sorda Nosotros en el grupo tenemos 10 10, ahí nos falta un carpintero Tenés razón vos, va a ser difícil Probemos, grabamos Bueno, yo voy a saltar ahora de él ¿Está? Y después vemos Sí Pero tenés razón vos Probemos, doctor De vuelta la cortamos Adelante Perdón, doctor El que está invitado está sentado atrás de suyo Quedate quieto, flaco Quedate quieto, sí Ustedes dos tienen un problema Varios problemas Yo no lo tengo, doctor Yo sí lo tengo, doctor Usted es el que lo tiene Yo lo tengo, doctor Pero es entre ustedes el problema Sí, señor Perfecto ¿Quién quiere explicar qué es lo que les ocurre? Sí, sí, porque a mí Perdóname, a mí me dijeron que venga acá Yo vengo porque es el doctor Borocotó Pero si no realmente Y vengo porque me la banco Por eso vengo Yo también vengo porque es el doctor Borocotó Y vengo porque me la banco Si pueden suavizar No, a ver, no Yo voy a hablar cuando quiero hablar Sí, sí, por eso Si pueden suavizar un poco la cosa Para que la gente sepa qué es lo que pasa entre ustedes ¿Qué son ustedes? ¿Son socios? ¿Son parientes? ¿Qué son? Somos enemigos ahora Empezamos esto como una sociedad Muy bien, ¿de qué? Yo tengo un taller, soy mecánico Y el señor dice ser Escuchá bien vos Dice ser Chapita Pero yo no soy socio para nada Porque yo hago bien que te pago el alquiler todos los meses Así que no vengas a decir que somos socios Porque ya está mintiendo Perdóneme, doctor Porque esto quede claro Perdóneme, doctor Disculpe, benimitado Por favor, que expónganle a uno y ordenadamente No, que me hierve la sangre, compañero De esa manera no se entiende A mí no me levante la voz El año pasado Tuve la... Tuve la puta idea De alquilarle el taller mecánico En el fondo de mi taller mecánico Para que él me ponga chapa y pintura Me hace la mesura No puedo seguir con el tema Bueno, mi testimonio es uno solo Yo estoy acá Primero porque me invitó usted Y no porque vengo a ver al señor Porque realmente yo no quiero saber nada con el señor Él no es mi socio, no es nada Yo a él le pago como corresponde Todos los meses El alquiler Y no tengo más nada que ver Y por otro lado Yo no quiero decir Porque yo soy chapista Yo le adquilo enlocar a él Porque soy chapista Un artesano Chapista de oficio soy yo Entonces vienen los clientes Y la última vez que hice un trabajo completo De chapa y pintura ¿Sabes cuando le tengo que entregar Al otro día el coche a la clienta? Me lo encuentro que estaba todo lleno De líquido de freno Y arriba del capó había escrito El que lee esto es un gilazo Y yo después ¿Qué le tengo que decir a la clienta? ¿Qué le digo yo a la clienta después? Doctor, doctor Perdóneme chica Luña a la mañana No viene nadie Lo lunes a la mañana La gente empieza a laburar No hay clientela ¿Uno con qué se recrea? Al manaque La revista hasta que sale en erótica ¿Qué me hace? Me pinta las tetas de las minas Con creación negro Para que no me pueda ver las minas ¿Y con qué me recreo? Yo lo lunes a la mañana ¿Puedo pasar por favor A los artistas, a los actores? Por favor ¿Puedo pasar a los actores? Por favor Porque no entiendo nada Sinceramente Por favor Van a recrear la situación ¿Qué pasa nada, señor Cacho? Mirá lo que me hiciste acá en el capó Viejo, vengo y estoy leyendo esto Y dice El que lee esto es un gilazo Esto me lo hiciste vos, querido Hiciste, lo hice yo ¿Cuál es lo que hiciste yo? Vos sos un soquete y un salame Y vos sos un tarado giludo Y vos sos un sapo No, che, pará ¿Qué me decís tarado? No, pará ¿Qué tarado? ¿Qué me decís tarado? Eh, la cuenta que estoy trabajando Eh, perdón, che No hago más este programa ¿Cómo me vas a decir tarado? ¿Tarado qué? Estoy trabajando Eh, escuchame una cosa No, escuchame una cosa Pero vos me tenés que defender Viejo, me estás diciendo tarado No, no, basta Basta Se terminó No, no, no Sacá lo del piso Los dos invitados Escuchame, pará, pará Yo ya sé lo que está pasando Con el asunto del rating Pero me entendés Acá hay una diferencia muy grande De las formas de vivir Hay una diferencia Retírense, por favor Mirá, sinceramente Estoy repodrido de ustedes ¿Me entendiste? Miren, eh Yo estoy repodrido de hacer esta televisión Esto no lo aguanto Y ahora me toca a mí La vivo viendo en mi casa Y resulta que ahora me toca a mí verla Acá, hacerla yo Se terminó Yo esto no lo voy a hacer Me siento muy mal Te digo sinceramente que estoy temblando Te digo sinceramente que ya tengo un dolor Que me cruza el pecho Bueno, también, doctor Tampoco se ponga tan nervioso No, no, no es Porque yo sé lo que ustedes están haciendo Bueno, a mí no me herites, hermano Esto ya me lo hicieron dos veces A mí no me herites Sí, yo Vos sos un mocoso Yo te grito porque vos sos un mocoso Sos un mocoso que no sabés nada Y yo digo que sabés hacer esto Esta porquería sabés hacer Y esto te va a dar de comer un día Pero no te va a dar de comer 40 años como a mí Constanza, tráigame por favor La patilla azul lingual Yo le doy la razón, doctor Esto es un desastre Pero no me trate de mocoso Porque yo te lo digo jovato Unos crápulas son Además, mirá, te voy a decir algo ¿Sabés lo que podés hacer con el rating? Ya está, doctor, por favor Mirá, el rating metételo en la tabaquera anatómica El rating metételo Perdóname, Isabel, perdóname sinceramente porque estoy loco El rating sabés donde te lo podés El rating te lo podés meter en el escafoides Metételo en los linfocitos Metételo en los sercinófilos En el T3, T4 Metételo donde quieras Pero yo de acá me voy y no hago más nada Este papelón Este papelón no me lo banco ¿Sabés qué pasa? No te preocupes El problema es que citaron gente que... Gente que no es normal Gente agresiva Y entonces no se puede llevar el programa así Pero no te preocupes A cualquiera le pasa Era una joda para Tinelli Ahí se quedaron duros, ¿eh? Ojalá fuera una joda para Tinelli Ojalá No se preocupen Seguí grise ¿Qué hacemos, doctor? ¿Seguimos el programa, no lo seguimos? Miren Cortalo, no, cortalo Ahí comienza el asiento Cortalo No, no, yo esto no lo soporto más Te digo sinceramente Pedimos perdones Todos los que correspondan Y listo Ya está ¿Por qué te sentís? No llores, Isabel 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 ¿Por qué lloras? No, nada ¿Qué es lo que te pasa, sinceramente? Te sentiste mal Te sentiste pésimo No, nada Está todo bien No, no, acá, nada ¿Por qué? ¿Por qué te pasó? Nada ¿Qué es lo que te pasó? ¿Está? Te sentiste muy mal Está bien, fenómeno Tenés razón No, 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 no es nada Yo también Yo absorbí todo Soy una persona receptora de energías Te lo bancaste Fenómeno Pues ya está, ahora se te pasó Se me pasó, sí Pero a media se me pasó Porque acá temblamos todos Se me cayeron los pantalones Los calzoncillos, todo Porque es una joda de tine Qué divina Esa vez Es una noche con sed Y pasarte a buscar Estás listas Y mirarte a llenar Eso sí Dios que nunca te llenó Que a la luz ¡Mira! 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 ¿Cómo estás trabajando? ¡Mira! 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 ¡Mira!